Lola Detrás de su manto, de fría dama Tenía escondidas, tremendas armas Para las batallas, el cara a cara Que con ventaja, muy bien libraba Le fue muy mal, de mano en mano De boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Que quiera a caminar Bueno que esperanza de caminar Fue mujer serena hasta en el instante, de entregarse presta a sus amantes Es tiempo de meando, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura Tienes el consuelo de saberte llena, de cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura